muy buenos días a todos nuevamente estamos en ping sauce tv y en la mañana de hoy domingo vamos a hacer nuestro esperado review doble con los dos estrenos del canal caracol que son los de bolívar y la ley secreta antes que nada quería disculparme con ustedes mis queridos suscriptores porque no había podido montar contenido antes pero pues habíamos tenido unas dificultades técnicas ya las hemos superado y nuevamente estamos al aire bueno vamos a empezar con la bionovela de bolívar y esta parte la titularemos cuando nos independizaremos de las bionovelas y es que la gesta de nuestra independencia aquella de la que celebramos el bicentenario hace poco ha estado en nuestras pantallas con mayor o menor éxito desde la ya lejana revivamos nuestra historia que recientemente ha restaurado y está emitiendo señal colombia hasta la pola pasando por crónicas de una generación trágica o las ibañas sin embargo hacer dramatizados de época en nuestra televisión es un alto riesgo puedes hacer un producto de muy altos costos y poca audiencia o uno aclamado por el respetable o puedes darle una patada al rigor histórico sobre texto de ciertas licencias creativas pero todo esto se da en el contexto de una competencia floja que vuelve a pelar a glorias pasadas betty ya no está y es más que claro que los reyes no es un rival digno pues simplemente repta por ahí entre los ocho y algo puntos de rating pero sin hacer el menor daño vamos que es más competencia el hipnota canal uno en lo que tiene que ver con bolívar hay que destacar la fotografía de del episodio debut me gustó pero apenas entraron los diálogos todo se vino al piso por favor qué acentos son esos es un revuelto de acentos horrible que no gusta y un lugar común de las telenovelas de épocas es lo grandilocuente y postizo que se puede llegar a sentir ver a los actores recitar sus libretos y eso espanta audiencia que te cagas por lo menos en mi caso lo fue la historia comenzó con unos planes de batalla donde se evidenciaba lo ardua que sería la gesta libertadora sobre todo contando la greste geografía tan nuestra en el siglo 19 sobreponiéndose al frío y demostrando la verdadera fortaleza del ejército patriota sin ellos seguiríamos siendo una colonia española aunque he visto lo visto no sería tan mala idea no y como no podía dejar de pasar y esto ya es un síndrome común en todas las producciones del canal caracol se nos vino el primer flashback de la historia devolviéndonos a la boda de bolívar en madrid si por si ustedes no lo sabían bolívar fue un hombre casado pero que envidó al poco tiempo y más tarde a la niñez de bolívar en la cruda realidad esclavista de la capitanía general de venezuela de finales del siglo 18 hay por dios es que no se puede hacer ya ningún episodio de debut sin que haya un flashback caracol en serio pero la producción en sí es aburrida hasta decir basta las figuras burocráticas españolas son tan predeciblemente despóticas y es que en ello no han descubierto el agua tibia ya sabíamos la difícil posición de los criollos en este lado del atlántico frente a las autoridades de la metrópoli no es que haya cambiado mucho en 200 años las cosas casi todo el primer episodio orbitó sobre la enfermedad agonía y muerte de la madre de bolívar con narraciones de voz en off de la vida del militar venezolano realmente no me soporté personajes como el primo medio trastornado que se pasó con la hermana mayor de bolívar y que se fuera el tono de tragedia más exasperante que pudo haber en todo ese primer episodio así llegó a su vida simón rodríguez ilustre maestro del libertador personaje con el que medio logró remontar el primer episodio a una costa de volver una suerte de maestro yoda sin embargo como primer episodio y confirmado a lo largo de las emisiones posteriores pues no se ha despertado en mí las ganas de ver más allá de esto no me extrañará y efectivamente así sucedió verle liderar efímeramente la tabla de audiencias porque el colombiano le agrada la novedad cómo se iba a sostener pues bueno dependería muy buena medida del arrastre de yo me llamo porque no nos llamemos engaños la actual telenovela a las nueve sólo un gregario más del sobrevalorado concursito de medio pelo de amparito y compañía que siempre liberan sus comienzos en buena parte por las audiciones horrendas o las malas decisiones de los jurados lastimosamente no hemos podido independizarnos de la saga de las bionovelas o de la tiranía de los canales privados y bueno ahora pasemos a la ley secreta que puede titularse en poder a mis bostezos y es que a las 10 de la noche se acabó con mucha más pena que gloria las muñecas de la mafia 2 y nos llega la ley secreta es decir pasamos de hablar de mujeres trofeo de traquetos a mujeres como agentes secretas de la policía lo dicho las segundas partes nunca son buenas y lo logrado hace 10 años jamás se reflejó en las audiencias de las muñecas 2 que hasta fue superada de lejos por la repetición de lady a ver qué es esto bueno la ley secreta comenzó con un caso a lo alertario puerto con catering vélez como jefe de la agencia secreta a la que de repente se les vuelve a una sospechosa de ser mula el papel representado por valeria galvis muy a lo aida merlano pero sin el rapi y dimos paso a la selva donde amelia otra gente representada por juana del río a punta de machete se abre camino espiando a las vacrim con su negro a quien le dan una sub concebida dosis de plomo del horario de las 10 de la noche ahora sí volvemos a retomar al operativo con la mula y en ella entra en escena luis mesa y a la mula le proponen por arte de magia ser informante de la agencia a cambio de su libertad y luego entramos con un inconexo partido de fútbol donde viña machado es sandra una abnegada madre policía de un niño que fracasa en lograr una audición y por ello doña sandra chantajea al entrenador para que reconsidere su decisión vamos lo que es valerse del usted no sabe quién soy yo paralelamente vemos paso a diana representada por luna baxter en una playa con su pareja a quien se le arruina la luna de miel por el llamado de sus jefes bueno yo creo que en realidad se les arruinó mucho más que eso pero también volvemos a la mula reclutada que llega a su nuevo hogar con venda en los ojos y por lo visto no está del todo solicita así en grandes rasgos a las tres agentes es decir machado del río y baxter se les da una nueva misión contra un viejo enemigo que regresa a escena o más bien el hijo de éste con mucho rincón en su mente y aquí es donde nos preguntamos ayer que es esta suerte de los ángeles de charlie tercermundista que nos trata de colar caracol a las 10 de la noche así podemos ir descubriendo que el drama de sandra será compaginar su labor de madre con su trabajo el de amelia de luchar con el alzheimer de su señora madre que le genera una tensa relación con checho su hermano y claro no pudo faltar su pequeña dosis de soft porn innecesario cuando sandra habla con el padre de su hijo que está muy bien acompañado ya esto se le da también una nueva misión la operación fénix y en este operativo entraría en la nueva reclutada o vamos que novedad patrick delmas haciendo extranjero desde el año 2000 precisamente con yo soy betty la fea aquí es donde uno podría preguntarse bastaría esto para que caracol recupere una franja donde hasta una simple repetición les ha ganado por lo visto con las cifras del debut y las de los capítulos subsiguientes la respuesta por ahora es un no pero en realidad el horario de las 10 de la noche en caracol es tan pesado y soporífero que no despierta en mí ni un mal pensamiento y bueno con esto concluye nuestro análisis si le gustó el vídeo compártanlo denle like y los esperamos muy pronto con más contenido en pensados tv hasta entonces